¡Libera! 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 Estamos aquí con la llevada de Miguelos ¿Se ha venido con el orto más abierto? ¡El mal! ¡El mal ha venido abierto para ese pelito maraca, maricón! El mal ha venido con la pasia de billeta que se ha culado pelito maraca ¡Bócalo maricón! Ahí, se cubrió a Pelito Maraja. A Pelito Maraja que le encanta el huevo por las tapas. Mira, marico, allá, allá, la gente, la gente. Miren qué aburrida, miren qué aburrida. La otra se está durmiendo, mira. Despertó, recibió. Allá, Matarina Forever, Matarina Forever. Hola, hola, Matarina Forever. Coi, 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 coi. ¡Vámonos a la pareja, Feliz! ¡Vámonos, asocio! ¿Todo bien? Usted es mi pata, ya saben. ¡Ya saben que la fe! ¡Viva toda! ¡Vámonos, Feliz! ¡Vámonos, Feliz! ¡Vámonos, Feliz! ¡Vámonos, Feliz! ¡Que no es foto, es video! ¡Es video, maricón! ¡Es video, maricón! ¡Es ropa, que un cuore! ¡Venme en cabeza, sin pensar en el tiempo! ¡Que sin jornal, que las basuras, tú no te vas a grabar en el palaje! ¡Ey! 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 ¡Aquí! ¡Ey! ¡Danle un saludos para Canal 1! ¡Suscríbete!